Hola, nos encontramos en el complejo educativo profesor Felipe Hueso. En esta ocasión llevamos a cabo un reportaje el cual nos habla del comportamiento de los jóvenes, mejor llamado la rebeldía estudiantil. En este tipo de comportamiento aplican muchos factores, tanto así como las acciones. Para eso veremos unas pequeñas fotos, videos, entrevistas. A continuación ingresaremos a dicha institución para conocer un poco más sobre la rebeldía estudiantil. Acompáñenme. 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 Está elaborando su propio criterio ante todo lo que lo rodea, necesita tiempo y paciencia para tener autodominio Y abandonar su actitud rebelde muestran este comportamiento porque siempre piensan tener la razón En estos momentos procederemos a realizar una pequeña entrevista Dicha entrevista está dirigida hacia la señora subdirectora Silvia Concepción Melos Aguilar Esta entrevista la vamos a realizar para saber y dar a conocer la opinión de la señora subdirectora Hola, recibo un cordial saludo Para comenzar a decir el título de nuestro reportaje que es la rebeldía estudiantil Nos podría responder la siguiente pregunta ¿Cree usted que se da la rebeldía estudiantil en este centro educativo? Sean bienvenidos y gracias por hacerme esa bonita pregunta Si realmente en nuestro centro de estudio tenemos rebeldía tanto de los niños pequeños como de los jóvenes adolescentes Observamos diferentes tipos de rebeldía que se transforman en falta de indisciplina Por ejemplo, niños con mala presentación en su uniforme, mala presentación en su cabello Niñas maquilladas a temprana edad y que las madres también nos supervisan eso Porque tenemos niñas que vienen hasta con las cejas bien delineadas Niñas de séptimo, quinto, inclusive hasta en cuarto grado Niños de bachillerato con su pantalón no adecuado como debe de ser Y las niñas también con su faldita demasiado corta Tenemos diferentes tipos de rebeldía porque a mí es que poco nos están colaborando La siguiente pregunta es ¿Por qué se da este tipo de conducta en los estudiantes? Por favor, denos su valiosa opinión El cerebro de los niños y de los jóvenes adolescentes está preparado para experimentar Para buscar aventuras, para hacer diferentes cosas Lamentablemente los niños no saben canalizar ese tipo de energía que ellos tienen Y se proyectan para periodos cortos También son de más negociar con el padre Que en este periodo es el papá junto con el nena Que cuando el docente o su papá lo aconseja o le prohíbe algo Se vuelve como un enemigo de él Y entonces este jovencito muestra conducta de rebeldía, de capricho Se da realmente en la etapa de 14 a 17 años Esa es la edad en que los jóvenes se deben de organizar en la vida al jovencito Porque si ese no lo ha organizado es el que la tiene que organizar Los tiene que guiar, les tiene que aconsejar Y no tiene que tomar una conducta Tampoco el padre de agresividad Que si no debe de tratar de darle amor Porque realmente el niño muchas veces busca Busca o muestra esa rebeldía, ese tipo de rebeldía Por la falta de comprensión, falta de amor que en su hogar Y entonces esta falta de amor y falta de comprensión La busca en sus amigos y a veces no son los amigos más adecuados Así es que es una obligación y un deber del padre ser padre y amigo de su hijo Y lo mismo el maestro, es una obligación del maestro saber escuchar al alumno Y no encajonar a ese alumno que lo consideramos rebelde Que si no es la oportunidad para que este vaya cambiando su conducta Ahora vamos a proceder a realizar unas pequeñas entrevistas Dirigidas hacia los alumnos de educación media Ellos nos darán su opinión acerca del por qué muestran comportamiento rebelde Ahora vamos a proceder a realizar unas pequeñas entrevistas Dirigidas hacia los alumnos de educación media Ellos nos darán su opinión acerca del por qué muestran comportamiento rebelde y cuál es el propósito de ellos. En estos momentos, realizaremos la primera entrevista dirigida hacia alumnos de educación media, Alexander. Alexander, ¿por qué crees tú que se da el comportamiento de rebeldía en esta institución? Yo tengo entendido que se da rebeldía a veces que, no sé, pero hay bastantes. Yo tengo compañeros que son así, pues, no sé, y también eso depende porque viene, como uno se cría, pues, porque si a uno lo cría rebelde, uno se hace rebelde, pues. Y hay veces que también hay compañeros que por media cosa se molestan, cosas así. Hay muchos casos porque yo conozco varios, por ejemplo, hay veces que cuando por presentar una cosa se molestan o algo, tal vez el compañero quiere presentar una cosa y el otro compañero no quiere. Hay muchos casos. Para continuar más con este reportaje, queremos la consultación, otra entrevista a un estudiante de esta institución, para conocer un poco más del tema y saber más acerca de la opinión de los estudiantes, ya que ellos viven y experimentan más de cerca este tema. La siguiente entrevista será realizada hacia el alumno de Educación Media, Juan, quien nos dará su valioso aporte en nuestro reportaje. La rebeldía se da en los estudiantes, ya que a veces los compañeros y alumnos no solo vienen a estudiar. Esto se debe a que vienen a pasar el tiempo acá en la escuela. A veces este comportamiento se da ya que los padres de familia no los toman en cuenta hoy y no hay reglas en casa. Esto nos da cierta libertad, la cual se vuelve en libertinaje, ya que nosotros debemos tener opinión en todo lo que decimos y hacemos lo que creemos. Y una consecuencia sería dejar el año escolar y tomar las cosas con calma y no preocuparse. Muchas veces los jóvenes vienen a pasar el tiempo aquí a la escuela ya que no les toman importancia en la casa y vienen a hacer cosas malas aquí ya que los padres no los toman con mucha disciplina. Nos dará su valioso aporte. A este reportaje, para eso le haremos una pregunta. Él nos responderá con sus propias palabras. El porqué de la rebeldía en los jóvenes de nuestro instituto. El nombre de tercer pensado es porqué. Escuchemos la audición de los estudiantes. Yo pienso que los jóvenes tienden a tomar estas decisiones y actitudes rebeldes porque muchas veces en sus casas, sus familias no los han sabido educar. Entonces, esto es uno de los factores en el cual ellos tienden a tomar las decisiones de comportarse rebeldes, cortarse el pelo extravagante, tal vez porque sus padres no los corrigen o porque hay veces ellos trabajan y no pasan demasiado tiempo con ellos. Estos aprovechan de su libertad para hacer un libertinaje, cosa que no deberíamos hacer nosotros como jóvenes. ¿Usted cree que solo en su institución será la rebeldía estudiantil? ¿Se refiere solo a la institución estudiantil o diferentes instituciones? ¿Instituciones en general? En general. No, para mí, personalmente, o es así, de que la rebeldía será en todo tipo de institución. ¿Ustedes, cuáles son las medidas que ustedes toman para los chicos que se comportan de una manera femenina? Bueno, si hablamos en las instituciones, digamos, escolares, ¿verdad? Si alguien está formando algún tipo de conflicto, lo que se hace es, de alguna manera, conversar con los padres, ¿verdad? Hacerles ver los problemas que los chicos están causando en la institución, ¿verdad? Como primera medida, claro. ¿Usted cree que la mayoría de jóvenes se comportan de una manera rebelde? Pues no, pienso de que ya es una actitud muy propia de algunos jóvenes, ¿verdad? Que a veces quieren sobresalir o llamar la atención. Bueno, pues gracias. Esto ha sido todo de la entrevista a la rebeldía estudiantil. Hola, buenas dos días. ¿Usted cree que solo en esta institución se da la rebeldía estudiantil o en toda la institución? No. La rebeldía estudiantil se da, pues, en toda la institución, que sea privadas, que sea públicas y abarca muchos aspectos. Por ejemplo, la rebeldía estudiantil, su inicio viene del comportamiento que se da con su relación a sus amistades en la calle, con las amistades que sea en la casa, con su familia. ¿Algún motivo que ellos les dé como para hacerse de cosas de las que ellos no pueden? Por ejemplo, demostrar aquella forma de actuar con los compañeros, ya sea compañeras, y eso se le da a que ellos demuestren una actitud inadecuada, inapropiada, y eso abarca hasta con los maestros. Cuando a alguien se le llama la atención porque han de soporte de cabello, que no es lo correcto como deberían darlo, ¿por qué? Porque si está estudiando, él tiene que dar lo mayormente presentable. Entonces, eso, pues, siempre se da, se ve en los alumnos, en todas las instituciones. ¿Usted cree que la mayoría de estudiantes o jóvenes son rebeldes? No todos, no todos, porque como les repito, o sea, en su hogar, en su círculo familiar, ellos ahí aprenden cosas de las que ellos en la escuela, en la calle, pues las demuestran, entonces, no todos tienen la misma actitud. ¿Cuáles son las medidas que ustedes aportan para los chicos rebeldes? Una, se les hace saber, su conocimiento, que hay cosas de las que no tienen que hacer, por ejemplo, si yo en un determinado momento veo de que están, o sea, hablando palabras o eses, o tienen que, alguna participación o introducción en cosas de las que no se les permite por el motivo de que están estudiando o están en institución, sí, hay medidas en las cuales, pues, uno toma hacia ellos, e igual, de la misma manera, pues, hacerles saber al padre de la familia o encargados de la persona que anda en curso de las que no debería de ser. Bueno, pues, gracias, don William. Esto ha sido todo en el reportaje de Estudia Fin. Para la secuencia del proceso de la encuesta, aplicaremos brevemente cómo será el desarrollo de esta encuesta. Como primer paso, tendremos que responder cuatro interrogantes. Las únicas son opciones a las que podemos responder sí o no. Y en la última simplemente responderemos el porqué de las opciones anteriores. A continuación veremos un video donde se ve el proceso de la encuesta a nivel de media. ¡Gracias! 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 kill María Luisa y Enrique son un matrimonio ya de 30 años de estar juntos y tienen a Mario un hijo que difícilmente controla Pareciera que se transformó, dicen ellos, y esto hace que el proceso todavía sea más difícil cuando tratan de explicarle por qué y qué es lo que quieren que no haga, porque tal pareciera que Mario está haciendo lo que quiere y está metiendo en un cabo su vida. El cerebro adolescente, ¿por qué somos así en ciertas etapas en nuestra vida? Bienvenido a Salud 180 en esta cápsula de Neurosalud. Yo soy Eduardo Calesto. El cerebro adolescente está preparado para buscar nuevas expectativas, sin embargo minimiza los riesgos, está acostumbrado a pensar en periodos cortos, difícilmente es solidario, es extraordinariamente egoísta, no tiene ganas de negociar nada porque quiere imponer las cosas. Somos en esa etapa uno de los peores elementos de nuestra conducta, en lo cual se convierte en unos tiranos del hogar. Otra de las características es que en ese momento se desarrolla tanto la actividad neurohormonal que entonces las hormonas sexuales se incrementan tanto y desafortunadamente existe una paradoja terrible. El cerebro, que está hecho para hacer tantas cosas, no tiene los frenos. La corteza prefrontal aún no está conectada. La corteza prefrontal es en donde se encuentran prácticamente todos los frenos de nuestra vida. La forma de cómo nos conducimos y cómo gradualmente hacemos que nuestra vida tenga parámetros y frenos sociales. Los adolescentes no la tienen todavía formada. Esto llegará a los 21 años en las mujeres y 25 años en los varones. Una de las circunstancias es que en esta etapa son los padres los que hacen la labor de la corteza prefrontal. Ellos proyectan, organizan, dan los frenos y dan la información social. Y esto desafortunadamente choca en esta etapa de la vida. Porque el individuo cree, evidentemente, que tiene un cerebro muy adaptado para hacer cosas en forma mediatas y que no tiene por qué darle la explicación a nadie. Y por otro lado, los padres que ya han pasado esta etapa creen que sus hijos no lo entienden. En esta etapa es tanto el crecimiento que tienen las hormonas, tanta la liberación que tienen las hormonas, que los receptores van modificándose. Y lo que paradójicamente en un niño generaba un desarrollo, ahora incrementa actividad en el cerebro que se convierte en irritabilidad. Se convierte en un individuo extraordinariamente competitivo. Y por eso no acepta la labor del padre. Y desafortunadamente la madre en estas condiciones pareciera que solamente se utiliza para proveer alimento y también para otorgar el perdón. Con estas circunstancias hay que entender que los adolescentes generan todo esto porque su cerebro se está adaptando. Si no creemos en esto, solamente basta observar a las personas que entre los 14 y 17 años cometen los peores actos de su vida. Los vandalismos, la ingesta de alcohol, la ingesta de tabaco empiezan en esta etapa. Por eso decimos que la adicción a drogas es una etapa muy peligrosa en la adolescencia. Entender esto significa que entendamos mejor la condición de un adolescente. No lo acusemos. Tratemos de entender su circunstancia. Y si esto nos atrapa, existen alternativas. Existen profesionales que puedan ayudarte a que este adolescente se convierta en un cerebro que se adapte mejor. Hay que entender que el cerebro en formación, el cerebro adolescente, hace todo esto porque se está capacitando. Para continuar con este reportaje, veremos las valiosas opiniones de algunos de los maestros de educación media acerca de cómo observan a los alumnos de esta institución, las acciones que los alumnos toman, aún con el consentimiento de los padres. Vamos, que nos dicen nuestros maestros. Dentro de los factores importantes donde se muestra la rebeldía en los estudiantes, en las diferentes instituciones públicas y privadas, podemos mencionar varias. Una de ellas sería el problema cuando fallece un ser querido. En este caso puede ser la mamá o el papá. Los jóvenes o los niños acumulan cierta rencilla y eso los conlleva a provocar lo que es una rebeldía en la institución y hasta en el hogar. Otro factor importante también puede ser el hecho de que un ser querido como el papá o la mamá, que generalmente siempre es el papá, decide irse hacia el extranjero. En este caso, a Estados Unidos. Esto provoca una separación del hogar y el niño o el joven, por ende, comienza a tener problemas de rebeldía no solamente en la casa, sino también en la institución. Esto al final conlleva a que el niño o el joven llegue a perder hasta su año electivo. Es importante que nosotros, como padres de familia, maestros, colaboremos y apoyemos a estos jóvenes y a estos niños que llegan a tener una rebeldía en las diferentes instituciones públicas y privadas. Bueno, ahora conoceremos la opinión de una madre de familia para escuchar su aporte en este reportaje, ya que ella tiene hijos y sabe más bien cómo debería de ser el buen comportamiento de los hijos. Veamos qué nos dice la madre de familia. Su nombre es Natalia. A veces los hijos presentan para el día, porque a tiempo que se me exigen en el estudio, ellos me quieren hacer campo, a veces por la junta que tienen con los demás compañeros, a veces el papá les dedica tiempo, ellos no quieren dedicarle tiempo a los papás, porque si no, cuando no les exigen mucho, ellos se muestran rebeldes, porque no les gusta que los papás los manden, ellos quieren a veces mandar a los padres, pero no tienen que ser así. A veces por la mala junta que tienen con los compañeros, ellos les meten cosas en la cabeza para que no hagan las cosas, ya entonces ellos se les cuidan de sus estudios, se dedican a andar fredando en las calles o a dedicarse a otras cosas, ya no ponen atención en las clases, ya no ponen ese interés en sus estudios, bajan las notas y cuando uno les dice algo, a ellos no les gusta, porque se les molestan y uno les exige por subir también, para que se nos vayan adelante, tengan un mejor futuro, sean unos niños de presente, para que puedan desempeñar un buen trabajo y no ser niños de la calle y andar haciendo cualquier cosa que no deben de hacer. Los padres de familia también dedicamos para que ellos puedan salir adelante, porque uno quiere que los niños se superen y que sean unos niños estudiosos y que no tienen que ser enojados cuando los padres les dicen algo. Al escuchar las opiniones, hemos llegado a decir que en conclusión de las opiniones de uno de los maestros de educación media y también una madre familia, las cuales nos dan su punto de vista. Hemos llegado a decir que las jóvenes muchas veces muestran un tipo de comportamiento debido a los niños y jóvenes que se dejan de llevar y no hacen caso a los consejos de sus padres y madres de familia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!